El Partido Roldosista Ecuatoriano alcanzó 122.773 firmas validadas, 69.227 no válidas y 7.599 repetidas, de un total de 199.199 presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con estas cifras, el Partido Roldosista no alcanzó el 1.5% de las firmas necesarias para inscribir a la organización política con miras a participar en las próximas elecciones. Es un informe parcial por cuanto entregó otro paquete de firmas. Unas 25.000 y aparte tenemos muchísimas más. Dichas rúbricas presentadas posteriormente por el PRE también entrarán al proceso de verificación. Esto luego de que concluya la revisión de las firmas presentadas por el movimiento Alianza País, que empezó en horas de la noche del sábado y está previsto que dure aproximadamente tres días. Además, militantes del movimiento se hicieron presentes en los exteriores del Centro de Exposiciones Quito para apoyar el proceso. Y aquí afuera vamos a estar la militancia porque para nosotros también es importante hacer una demostración a la ciudadanía que esta verificación de firmas es parte del proceso de reforma del sistema político. Las diferentes agrupaciones políticas tienen hasta el próximo 24 de septiembre para completar las 157.000 rúbricas válidas necesarias para participar en las elecciones de 2013. Silra Tras, La Viña, Gama Noticias.